a ver técnicas de perezoso pero ésta no está tan calibrada como la vía va va y estamos ahorita mismo en su casa una como es algo así si su casa una new jersey como ven hace bastante frío aunque para no hace tanto frío como el día que llegamos el día que llegamos no podía tener esto abierto no puede dar mis manos afuera me estaba muriendo y ahora ya me aclimatea esto porque no es tan grave llevamos dos días aquí pero no está haciendo absolutamente nada porque estábamos descansando pero hoy ya vamos a manejar hacia la cabaña donde nos vamos a estar quedando los próximos días así que vamos a montarnos en el carro y vamos a manejar hacia allá y ahorita les muestro el punto de ese trip es que fuera y que es súper tranquilo que mi hija se divirtiera que estuviera un rato en la nieve ser como unas vacaciones así bien bien chido no soy mucho pero llegamos a nuestro destino así que voy a enseñarles cómo son nuestras cabañitas estamos subiendo una descarga que como me van a tirar hielo pinches güeyes oh my god la gente está desgaciendo snowboard al lado de mi casa no estamos tratando de invadir a alguien ¿no? chuso manito pensé que habías hecho algo distinto mira punch it in press the top button and unlock no lees botón de arriba tienes que esperar a que haga chuso lo logramos tenemos cocina tenemos sala comedor con chimeneas esa chimeneas era de verdad uy esas escaleras están como peligrosas para los chiquillos uy hay muchas fotos personales espérate ¿qué es esto? es muy supuesto ¿no? ay a la vida vamos a ver esto esto está bien mira cuántas camadas hay aquí creo que ahí tienen que haber varias personas aquí abajo o sea aquí se pecan los tres niños va a estar bien bonita la cabaña este sería nuestro baño entonces uy debería comprarme cosas palatinas ¿sabes? tener unos momentos privados pues sí ese sería nuestro cuarto ahora qué tanto nos gusta que hayan tantas fotos personales de Airbnb y aquí vamos a tener que dormir muy juntitos uy estoy vamos a tener una noche tranquila y luego mañana vamos a ver qué actividades podemos hacer igual queremos que los niños aprendan a esquiar así que vamos a tener que agarrar un día específico para que vayan a hacer lecciones ya que estamos aquí vamos a relajarnos y ver qué actividades nos esperan en los próximos días ayer yo vio así que no salimos para ningún lado hoy finalmente nos estamos preparando para ir a la no sé cómo decir la pista de patinaje whatever donde uno va a esquiar y donde hace actividades en la nieve vamos a agarrar clases quiero que la pucho agarre clases a ver si se atreve a hacerlo y yo también quiero agarrar clases ya lo hice una vez antes sin clases pero quiero como hacerlo con clases esta vez a ver la vez pasada no me fue mal pero yo soy bien gallina entonces me da como miedo la pucha está obsesionada con lanzarme en bolas de nieve y esto es lo que hay o sea la lluvia se llevó toda la nieve que había el día que llegamos y se está como quitando pero las pistas de nieve todavía tienen bastante nieve como para ir así que vamos a ver cómo avanza el día porque no estoy segura si yo tengo que tomar clases con ella o yo ahora tengo que vigilar a ella mientras david toma clases porque david también quiere tomar clases no sé vamos a ir al lugar y vamos a averiguar ya estamos camino al lugar de renta ahí venimos todos los paquetes no sé por qué tengo tanto miedo esta vez si ya lo he hecho anteriormente ahí está Dalía como medio sufriendo vamos a ver si ella logra que esto le guste o qué están tirando nieve porque no hay suficiente nieve hoy al final no vamos a esquiar el día de hoy sólo vamos a hacer eso de deslizarnos y no sé si me atrevo a hacerlo honestamente no sé si me atrevo a hacerlo yo digo que lo hagas a lo una vez y ves cómo te va y si no te gusta no lo repites si me muero mi vida si te mueres no lo vas a tener que repetir me viene Ana mi cara 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 papel mi cara mi cara esa mi cara ¡Suscríbete al canal! Hay desastre pasando en la cocina Estamos todos aquí acalorándonos Esperando que comiencen a cocinar Porque obviamente yo no voy a cocinar Yo solo voy a comerme la hamburguesa Mientras nosotros acá esperamos Soy como una anilla más en esta casa Olivia, ¿qué es eso? ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo a mi hijo Vamos a ver cómo queda esto Porque están como indecisos Aquí en la cocina ¿Qué fue esa cara que me lanzaste? La cara que te mereces Aquí están tostaditos los panes Aquí está haciéndose la carnita Miren a mi chef Está comiendo su carnita con su paga parte Básicamente está haciendo lo mismo Pero deconstruido Con este chocolate caliente Muy buenísimo Voy a terminar el día de hoy Nos vemos mañana Mañana El día de hoy Quería terminar el vlog del día de hoy Con un plano romántico De los dos Tomando chocolate caliente Pero He decidido jugar a switch con los niños Así que aquí está mi versión solitaria Salud Al final decidimos venir los tres A tomar la clase hoy Para ver si a Anneli en verdad le gusta Y ver si la traemos mañana Si no No la traemos mañana Porque si no Va a venir a aburrirse Así que vamos a ver Cómo nos va con las clases Hoy Quiero que no Quiero terminar el día de hoy Diciéndole a la Pucha Que estaba muy orgullosa de ella Porque Cuando nosotros nos íbamos Y la íbamos a dejar sola Con la instructor Ella se puso un poco Nerviosa Pero Eso no la detuvo Para aprender algo nuevo Y al final se divirtió mucho Y ahora Ya sabes esquiar Así que Solo quería decir eso Ahora vamos a comer Y nos vemos mañana A ver Dura tres segundos No Dura tres segundos esta parte Pero yo estaba grabando todo el día Y después uno edita eso Para que sea un video más largo Ah ok ¿Ya entendiste? Uh-huh Ok Bueno Nos vemos Continuamos esto en cámara Sí Ups Sorry Chao Un nuevo día Finalmente Sí vamos a ir todos a esquiar Vamos a ver qué pasa Porque cada vez que digo que vamos a esquiar No esquiamos Y hoy pues Como pueden ver No me maquillé Porque dije ¿Para qué carajo me voy a maquillar? Sí Uh Dos personas se chocaron ahí Y eso me acaba de dar mucho miedo Oh my gosh ¿Qué pasa si eso me pasa? ¿Qué pasa si estoy haciendo S en la nieve feliz? Y alguien viene y se choca conmigo Yo no soy una persona que viene a esquiar todo el tiempo Pero para los que lo van a hacer por primera vez Esto es algo que yo no sabía Y puede que sea útil para alguien Hay lugares en los alrededores que alquilan de todo O sea el abrigo, el pantalón Los esquíes, el casco O sea no tienen que comprar nada Si lo van a hacer por pocos días Uh No tienen que comprarlo Pueden alquilarlo O sea que no se preocupen por esa parte Mami Que ahora parece de muerta Ahí está la puchu Lista Yo estoy lista Vamos a ver cómo nos va Voy a intentar grabar esto O sea que a lo mejor no pueda No, ahorita voy a estar pidiendo su equis De ser mi suerte Ok, estamos montados en las sillas del demonio Miren, oh my god ¿Quién me mandó a montarme aquí? Voy a bajar esa loma Mujer Cómo me va Terminamos nuestro día De esquiar Y ya era nuestro último día Acá en esta área Mañana nos regresamos Al área donde hay en mi primo Um Y quedan días de Shopping A ver Porque hay como deals De fin de año Queda ver la hora de Harry Potter O sea pasar un día en New York Se supone que mañana vamos a ir a la piscina Pero el check out Es a las 11 de la mañana Y dudo mucho que eso pase honestamente Y entonces tengo que My god Mi pelo aquí Es lo peor Está completamente recto O sea miren eso Como si me hubiera hecho plancha Odio eso Lo odio Pero bueno No puedo hacer nada ahorita mismo Voy a bañarme Voy a dormir No como mañana Ok Ya estamos alojando el área Ya nos vamos Pareciera que estuviera cayendo nieve Pero en verdad Porque el resort está tirando en nieve Buco nieve Todo falso No ha caído ni un pedazo de nieve Desde que estoy aquí Y esa fue la razón por la que vino Pero bueno Ya estamos desalojando Creo que vamos a ir un momentito A la piscina de aquí abajo Y después vamos pa' la casa Solo faltaría que nevara Para que el viaje de la Puchu Fuese perfecto Porque vinimos Porque queríamos nieve Hace como El año pasado O hace dos años O sea Esto era dije Repleto de nieve Cada vez que nosotros venimos por nieve No hay nieve ¿Verdad Puchu? Solo falta eso ¿Por qué estás tan tapada? Miren Solo se te ven los ojitos ¿Tienes tanto frío así? Este es el lugar donde está la piscina Que es como un hotel Que está abajo de las caballitas Donde nos estábamos quedando Vamos a ver como Annelia pasa de esto A esto ¿Cómo va a ser en el agua? Vamos a comer Después de esta tarde ¿Te gustó la piscina? Sí Vamos a ir ahora a comer ¿Tienes hambre? Sí Vamos a comer en un restaurante de barbacoa No sé cuál será Enrique Guiara Vamos a ver ¿Qué terminamos comiendo? ¡Venga, la barbacoa! Mamá, yo no sé si a la Puchu le gusta la barbacoa Pero sí le gusta la carne Así es, baby ¿Qué comemos? Libby, ¿qué quieres para la comida? Estos menús grandes me confunden Libby Libby, ¿qué quieres comer? Libby ¿Qué quieres? ¿Qué estoy pensando? ¿Está bueno tu pollo? No No ¿Tú estás dando algo de esto? ¿No? ¿No? ¡No! 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 Ya vamos para la casa Y la verdad no vamos a hacer nada el resto del día Así que ¡bye! ¡Ay! Hay un lago ahí ¿Saben lo que opino del lago? ¡No me escucho, no me escucho! Vamos ya a la casa La verdad tenemos como sueño Estamos como... ¡Wow! Quiero hacer shopping David no me quiere llevar a hacer shopping David, ¿cuándo va a hacer shopping time? Escuché algo ¿Tú escuchaste algo? Me acabo de levantar Mi cara está en mi peor estado Pero... Necesito que vean esto ¡Ay! Eh... Y ya pronto Voy a pa... ые Pop Yimi Jackson Eh... Eh Jackson ¡Miren! ¡Por fin pasó! Por fin pasó No se ve Carajo, pero está elevando Bueno Bueno, este video fue un fail, pero Ustedes campan Será suficiente como Para que mi hija construya Un muñeco de nieve Pues tendremos que esperar Voy a dejar aquí para ver si ven Si ven la vaina cayendo Encima mío ¿Lo ven? ¿Lo ven? Puede ser súper bobo, pero es primera vez que veo Nida cayendo Siempre la ve bien en el piso, nunca la había visto cayendo Oh Dios mío, es muy emocionante Oh Dios mío Creo que soy la única persona emocionada en todo este país De que está cayendo neve Ya paro de nevar Y hemos esperado esto todo el viaje Finalmente tenemos suficiente nieve Para poder tratar de hacer un muñeco de nieve Vamos a ver cómo nos queda Oye, esos son horribles David Ok, estos son los comienzos de nuestro snowman Menos mal falló Este es el comienzo, vamos a ver cómo queda Trabajen peones Le estoy haciendo muy bien papi Sí ¿Lo hago más grande? Sí, claro Mira Ah, gracias Uh, comienzan a darle forma a eso Tengo el presentimiento de que Esto demora más de lo que yo planeé ¿No? Obviamente estamos en uno pequeño Porque es bastante tarde Si fuera más temprano lo haríamos más grande Claro que sí Mañana si está bien lo podemos intentar Pero bueno Ahí está nuestro pequeño snowman Ahora hay que buscar qué va en la cara Brazos Nariz Uh, miren Ya tiene tres pisos Wow No sé cómo vamos a hacer la cara todavía Ok Hoy es el día Hoy es uno de los días que más estaba esperando Porque hoy es el día en que voy a ver la hora de Harry Potter Así que tenemos que Eh, comenzar una travesía Hacia la ciudad Hacia New York Y ahorita mismo estamos en la estación del tren Para agarrar nuestro tren hacia allá Va a ser como una hora y media de tren Y luego tenemos que agarrar el subway Para poder llegar Vamos a llegar aquí Súper, súper justitos Este es el tren Nueva York hace menos frío Que aquí en New Jersey Pero, pero, pero Eh, en verdad hace más frío Se siente más el frío Por el hecho de que hay mucho viento Y David decidió no traer un abrigo pesado Sino traer ese abriguito ¡Miren el caos! ¡Miren el caos! Y yo no sé cómo va a ser Las personas que nunca han visto O sea que no sabían Lo de la obra de Harry Potter La obra comenzó en Londres Y se llama Harry Potter and the Cursed Child Es básicamente Los hijos de los protagonistas De las películas originales En una nueva aventura Yo pensé que nunca iba a ver esta obra Porque solo estaba en Londres Pero el año pasado Vino a Broadway Y yo dije Este es mi momento Y justamente logramos conseguir Boletos que coincidían Con este viaje Que queríamos hacer con la pucha Es una obra De dos partes O sea que son casi Son ¿Cuánto tiempo? Como cinco horas de obra Partidas en dos La primera es a la una y media Y luego la otra es a las siete de la noche Así que va a ser un día largo En la ciudad ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que va a pasar Es que vamos a entrar A ver la primera parte Salimos como a las Cuatro y media Y luego tenemos que regresar A ver la segunda parte A las siete A las siete? No sé qué dije No sé qué dijiste ¿Dijiste ahora? No Dijiste que tenemos que regresar a la segunda partida Y yo dije que es a las 7 ¿Sabes? Mi input No, para el vlog Chucha, para salir en el vlog Para salir en el vlog Wow, qué útil eres Menos mal te traje Acabamos de salir de la primera parte Y voy a intentar no llorar Está mejor de lo que pensé Yo lloré mal Y yo no soy, dije Yo no estoy súper imbécil en los personajes Que aún así Hubo heavy O sea, está buenísima Muy buena Está muy, muy bien hecha Está Yo esperaba una buena hora Pero no hay algo tan bueno como eso Me encanta que sean dos fuertes Porque tengo más Harry Potter para rato Entonces ahora podemos darnos un break Podemos ir a comer algo y luego regresar ¡Qué sentido! ¡Oh my god! Tengo, hasta ahora solo tengo el vaso de soda Todavía no sé qué qué llevarme Hay como varias cositas Pero no sé qué llevarme Pero... Oh my god, aún no estoy viviendo afuera Está... Muy buena Está nevando afuera Está muy... no, cállate Es nieve ¡Bien! Ok, vamos a hacer una pausa de shopping Yo no quiero más por el 30 ¿Cuál es ese número? Ok, el frío Es lo más frío que he sentido en toda mi vida Está horrible Me duele todo Me duele la cara Me duele las pernas Me duele las manos Me duele todo Eso está horrible Pero voy a entrar a la segunda parte Ya estamos en la fila Para volver a entrar Mis mocos se salen Mis mocos se salen A ahí se les salen un moco Y se me congeló de una vez Se me congeló Pero inmediatamente Estas condiciones son inhumanas No me quiero ni imaginar Como está el resto de Estados Unidos Con el problema que tienen de frente El frío este Horrible Pero bueno ¡Muchas gracias a todos! Estoy emocionada de disfrutirse Porque ya se va a acabar Pero estoy emocionada porque la va a ir Ok Listo Acabamos de salir de la película De la película ¡Wow! Se siente como una película Sí Increíble La obra ¡Oh Dios mío! No puedo parar de llorar Muy buena Está muy, 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 muy buena Pero todas mis expectativas Fue un sueño hecho realidad verla Y si puedo ir a Londres la veo de nuevo Que está muy buena Ayuda 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 Bueno Ayuda Estás llorando en verdad ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver si comemos algo Y vamos a regresar a la casa Pero... Hoy fue un buen día Con el tren de vuelta a casa Terminamos Este vlog Definitivamente El día de hoy Va a ser uno de los días Highlight de mi año Fue muy, muy, muy especial Fue un día mágico Lo amé con todo mi corazón Este viaje fue muy lindo Porque fue en familia Todavía nos quedan un par de días más Pero no va a estar pasando nada interesante Así que lo voy a terminar aquí Y nos vemos en la próxima Un saludo